¡Tres, dos, uno, ¡Ey! ¡Bienvenidos a C.J. Infantil! Tú nos sostienes con tu mano poderosa. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Perdonar nuestros pecados. Y hoy te damos gracias por todas estas familias que están conectadas con C.J. Infantil. Es una bendición poder proyectar desde este lugar la palabra de Dios, la Biblia. Y hemos estado hablándole a los niños de la Biblia, porque es el libro que siempre debe estar en nuestra casa como lo mejor. Gracias por dejarlo para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que la mente y el corazón de nuestros chiquis estén muy abiertos, dispuestos, para que esa palabra entre, penetre a sus corazones y se haga vida y vida en abundancia para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que bueno saludarlos desde este lugar y decirles, están reunidos en familia. Todos, los chiquis, sus padres, sus abuelitos, para seguir escuchando de nuestros chiquis la bendición que nos tiene la Biblia hoy. Y los bendigo y declaro que en sus mentes y en sus corazones esta palabra jamás se borrará. Y miren lo que tengo aquí. ¡Qué delicia! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Pancito con miel! ¡Delicioso! ¡Así como la miel! Hoy vamos a escuchar a Shaddai, que nos va a recordar todas las cosas que hemos visto, escuchado desde aquí, desde Eje Infantil. Dios los bendiga. ¡Shaddai! ¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Recuerden que aprendimos de la Biblia. La Biblia es nuestra leche espiritual. Debemos decirla así como un bebecito recién nacido que quiere tomar la leche de la madre. Nosotros disfrutamos de cada día de leer su palabra. No lo olviden. Es como una leche espiritual. ¿Se acuerdan que aprendimos de la Biblia? La Biblia es espijo. La Biblia es lámpara. Todo me ha gustado mucho. Pero hoy vamos a ver una comparación que todos van a endulzar y nunca van a olvidar la Biblia, que es como miel. ¡Mmm! ¡Qué riquita! Pero aprendamos un poquito lo que dice la Biblia respecto a la miel. Y vamos a pedirle a Ashley que nos lo explique. ¿Ustedes saben qué es la miel? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que Dios creó las abejas que nos dan la miel. Y creó las flores que tienen el néctar que las abejas chupan o extenden para convertirlo en este gran alimento dulce, dulce, que es la miel de abeja. La miel de abeja tiene unas propiedades que benefician nuestro cuerpo. Primera, la miel se mantiene fresca. Segunda, no se daña fácilmente. Tercera, es un antibaterial, o sea que nos ayuda contra las proteínas. Cuarta, es el alimento ideal para llenarnos de energía. ¡Yay! ¡La Biblia es como la miel! Estamos de sida de abejas, que son las que hacen la miel. Yo soy la abeja reina. Y yo soy la abejita reina. Y vamos a comparar la abeja con la miel. Muy bien, Ashley. Nos acabas de explicar los beneficios de la miel. Así es la palabra de Dios, más dulce que la miel. Y así como disfrutamos, comer la miel también es un disfrutaje que es la palabra de Dios. Y nos vamos a degustar todas las miel leyéndola. ¡Ah! ¡Muy cierto! Así como la miel nos ayuda contra todas las bacterias, así la vida nos ayudará contra los malos hábitos, como la desobediencia, la pelea, el enojo y la rabieta. Así es, la vida nos da sus dulces consejos. Escuchen esto. Así como la miel nos da energía, así la palabra de Dios nos da fuerzas. Ah, y ahora vamos a decirles tres puntos fundamentales. Mierza es un tan dulce de parte de Dios. Este es un versículo. Isaías 40 a 31 dice, Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Cuando sean desanimados, tristes, sin ganas. Segundo punto, este es un gran versículo, porque Jesús dice que Él es nuestro sanador y nuestra medicina. Este versículo se encuentra en Jeremías 33.6. ¡Están disfrutando la vida como la miel! Tercer y último versículo, que dice que Dios nos da vida y vida en abundancia. Este versículo se encuentra en Juan 10.10. Entonces niños, la Biblia es como la miel. Y Jairo José nos va a recordar un versículo. Esta comparación de la Biblia como la miel es 3.19.10. En Juan 10.10. La palabra de Dios es dulce como la miel y más que la miel que la estira del panal. ¡Chiquis! Vamos a emulsar nuestro corazón con la palabra de Dios. 1.19.10. 1.19.10. Pero no nos quedamos allí. Le hemos presentado a muchas abejas que han tomado de la miel de la palabra de Dios. Y se han aprendido versículos con el hermoso libro como la miel. ¡Escuchemos! Nada me separa del amor de Dios. Romanos 8.39 ¡Chao! Dios, por tu lado, el espíritu me pervor, si no me ponen amor. Dios, por tu lado, el espíritu me pervor, si no me pierdo, si no me pierdo, si no me pierdo, si no me pierdo. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. 1, 2, 3, 18. Sí es posible, en cuanto de pena de nosotros que estén en paz con todos los hombres. doy gracias adiós porque eres bueno y su amor con la palabra siempre estamos 118.1 Dios tiene un propósito en mí, me ha enseñado que todo lo que es que todo me fortalece yo busco al Señor Él me responde y me libra de todo temor, Salmos 34 4 hola amiguitos ¿cómo están? hoy les vengo a compartir un versículo Especial 5 los dice y llevaré una vida de amor como Cristo quien amó y se entregó por mí ya amiguitos que lo pasen bien endulzados todos con la miel de la palabra y hoy le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones que Dios nos ha entregado Padre gracias por tu palabra la Biblia gracias por este manual de vida que podemos entregarle a todos nuestros niños para que te conozcan más y gracias Señor porque en sus mentes estarán muy pegadas estas palabras obras de Dios y también en sus corazones gracias te damos hoy por todos los bendigo Señor que cada día puedan practicar estas bendiciones y todos nosotros Señor siempre creyendo en que este es el proyecto tuyo para nosotros en el nombre de Jesús bendigo a todos nuestros niños y declaro sobre ellos que nunca se apartarán de esta palabra no olviden que junto con sus papitos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Iglesia Seje Central en Instagram Facebook y Youtube y también nos pueden ver a través del canal 98 en Global TV para que no te pierdas ninguna de nuestras programaciones chao Dios te bendiga 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Gracias!